Vamos, únete, dame tu mano y canta, ven aquí Él viene con nosotros alentando nuestros pasos en la fe Vamos, únete, dame tu mano y canta, ven aquí Él viene con nosotros alentando nuestros pasos en la fe Te digo hermano, escucha, vive solo en Él La vida se hace nueva en Jesús Él es verdad, camino y vida eterna que se entregan hoy a ti Firmes en la fe, arraigados en el Señor Edificados en su amor, vivimos firmes en la fe Firmes en la fe, arraigados en el Señor Edificados en su amor, vivimos firmes en la fe Firmes en la fe ¡Gracias! 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 ¡Gracias!